Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Varios trabajadores de los campos del Valle Esmeralda resultaron lesionados y se llevaron el susto de su vida luego de que el viejo camión de pasajeros en que viajaban 30 de ellos hacia las plantaciones de Zarzamora de los Reyes se quedara sin frenos y terminara por volcarse en la carretera Jacón a los Reyes. El viejo transporte fue traído de Estados Unidos por los productores agrícolas de la región para trasladar a sus empleados a las plantaciones de Zarzamora. En un momento dado, el chofer avisó que se habían quedado sin frenos e intentó parar su alocada marcha en la pendiente, pero no pudo y terminó por volcarse hacia su costado derecho, quedando entre el asfalto y la maleza. En el interior del vehículo, hombres y mujeres resultaron con golpes en la cabeza y raspones en diversas partes del cuerpo, además de presentar tremendas crisis nerviosas por el susto. Elementos de la fuerza rural que estaba de guardia en la barricada les prestaron ayuda y solicitaron la presencia de los paramédicos de protección civil y bomberos municipales de los Reyes, quienes se tuvieron que desplazar en un camión pipa para los primeros auxilios a los afectados, ya que su ambulancia estaba en el taller. Con información de Emilio Pérez, informa, Cuasar TV.